Marency presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Javier Cabrera, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches a la auditorio. A Milton Rojo, Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues, como ustedes saben, y pues inclusive estuvimos ayer, ¿verdad? Ya no sé en qué día. Así es. Ayer estuvimos en el Congreso del Estado, transmitiendo ahí en vivo en el estanque. Teníamos listo para el informe de gobierno, fue una salida interesante, la que vimos ahí en medio de las manifestaciones de universitarios que estaban al exterior del Palacio Legislativo de Sinaloa. Y bueno, pues como ustedes saben, eso paró, evitó, suspendió la realización del informe que se había anunciado para este miércoles del gobernador Rubén Rochamoya. Era, pues, más bien una comparecencia, un diálogo con diputados de todos los partidos, porque el informe propiamente por la vía legal se entregó el pasado 15 de noviembre. El documento lo llevó el secretario general de gobierno, coordinador del gabinete Enrique Insunza Cázares. El día de hoy, voy a hablar en tres momentos, Javier, Francisco, Milton, la diputada federal y dirigente de Morena, Merari Villegas. Entonces, ahora sí, me decía una reportera rajatabla, no, no le habían preguntado cuando informó, ahora sí que de moto propio, que este sábado se realizaría un informe por parte del gobernador Rubén Rochamoya, el sábado por la tarde. Acto seguido, me dicen que empezó a sonar su teléfono. Después, en el Congreso del Estado, Feliciano Castro dijo que él no tenía información de alguna comparecencia en el Congreso del Estado para este sábado. Que quizá podría tratarse de algún otro evento del gobernador. Hasta ahí, inclusive, que se hablaba de un evento masivo en gobierno del Estado, pero que propiamente la comparecencia se estaría reprogramando, pues, a lo largo de este periodinario de sesiones, que es el plazo límite, no legal, para que lo realice. Acto número tres, por decirlo de alguna manera, el gobierno del Estado confirmó mediante un comunicado de prensa que habría un segundo informe de labores este sábado en la explanada de Palacio de Gobierno. Esto lo confirmó la Coordinación de Comunicación Social. A las cinco de la tarde, inicialmente se había mencionado a las cuatro, luego se precisó a las cinco. Este ejercicio de rendición de... ...al frente del pueblo se llevará a cabo para exponer al Estado que guarda la administración pública, ...así como los avances de todas las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. El formato del evento, dos años transformando Sinaloa, establece que el gobernador será el único orador, quien estará acompañado de todo su gabinete y como invitados especiales, los representantes de los demás poderes del Legislativo y Judicial, ...alcaldes, al igual que representantes de la sociedad civil y los sectores productivos. Y desde luego, medios de comunicación al evento se esperan, pues, una asistencia similar a lo de los eventos del Grito Independencia, ...porque va a ser una explanada de hasta 20 mil personas, con todo un despliegue de seguridad, filtros y demás, ...que conlleva, pues, la aglomeración de ese número de personas. Hasta ahí vamos, Javier, el rector separado del cargo, porque hoy hubo audiencia, al salir de la audiencia, que se pospuso, por cierto, Jesús Madueña Molina, ...adelantaba que expondrían ante el Consejo Universitario a análisis si habría o no otra manifestación como la del Congreso del Estado. Hasta ahí la cosa. Como está la situación ya de tensa, pues, no es descartable nada. Y, efectivamente, este anuncio que hizo muy temprano Merali, pues, causó mucha sorpresa y mucha especulación en el Congreso del Estado, ...entre diputados y, bueno, normalmente los ciudadanos que acuden por diversas circunstancias a escuchar las sesiones, ...bueno, pues, todo el mundo se preguntaba si iba a haber o no iba a haber y por qué iba a ser en Palacio de Gobierno si el Congreso del Estado no había convocado. ...habrá que decirlo que la ley establece claramente cómo debe rendir el informe del gobernador del Estado. Debe ser por escrito. Así lo establece la ley. Y después, bueno, ya se modificó en el sentido que después de que se entrega por escrito el día 15 de noviembre, como se hizo este año, ...el Ejecutivo Estatal, en un ejercicio que le han llamado democrático, pues, tiene un encuentro con los diputados donde habla él sobre su informe... ...y hay un intercambio de preguntas y respuestas entre varios diputados, todos ellos representantes de alguna fracción parlamentaria. ...se tenía previsto, pues, que iban a hablar dos de Morena, dos del Paz, uno del PRI, de diputados que están como sin partido... ...y los que están hoy en lo que han llamado una organización plural entre los diputados. Pero bueno, pues, este bloqueo que hizo los universitarios suspendió en forma temporal esta presencia del gobernador... ...que por ley tendrá que hacerlo en este primer, en este periodo de sesiones que vence el día último de enero del 2024. O sea, el gobernador, cualquier día, de aquí al día enero de 2024, pues, tendrá que ir a dar este ejercicio. Y este ejercicio al que está convocando el gobernador es para dar un informe a la sociedad. Ya algunos otros gobernadores lo han hecho, y recuerdo que, pues, en su segundo año también de gobierno, Kirina Ordaz-Coppel, ...lo hizo en la feria ganadera. Fue el que fue en el Palenque, ¿no? En el Palenque lo dio, un informe donde, bueno, dio unos avances de lo de lo que había desarrollado durante su gobierno. Destacó entre ellos por las construcciones de los hospitales que estaban en proceso, las inversiones extranjeras... ...y todo lo que había hecho durante sus primeros dos años de gobierno. Entonces, este ejercicio no es nuevo, otros gobernadores anteriores también lo han hecho en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, hoy las circunstancias son totalmente distintas, porque hay una situación muy tensa entre la universidad, el gobierno, la fiscalía y el poder legislativo. Ya vimos esta gran movilización que hubo de universitarios, bastante grande el día de ayer. Bueno, pues, hoy nuevamente hay esta amenaza de que pudieran presentarse. Pero hoy lo que estamos viendo también que hay otras organizaciones, también de miembros de la sociedad civil, como se les denomina, que también están amenazando con irse a presentar mañana al Palacio de Gobierno. El sábado. Perdón, el sábado, el próximo sábado, pues, pues, para tratar de ver al gobernador, sin duda, para boicotear el evento. Sin embargo, hay que recordar que las medidas de seguridad que se van a implementar son similares a las que se establece el día 15 de septiembre, donde, bueno, se pone todo un operativo y hay un control en todos los accesos al Palacio de Gobierno. Esperemos que este ejercicio, que es para la sociedad, bueno, pues, se desarrolle conforme se establece ahí la convocatoria del Ejecutivo Estatal. Así es. Pero entonces no cubriría el requisito obligatorio del Congreso, ¿no? Lo tiene que cumplir. Eso tendría que ser después. Y eso tendría que hacer el Congreso, el Estado fijar la fecha. Necesariamente tendrá que ir a ese ejercicio. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, efectivamente, pareciera que en esta secuencia donde la diputada federal y hoy dirigente de Morena y precandidata, ¿no? O precandidata. Aspirante. También no es precandidata. Sí, aspirante es correcto, aspirante a la alcaldía de Culiacán, Merari Villegas, comenta esto sobre el informe, pero pues como que al parecer no precisó bien, pues que obviamente es un ejercicio de rendición de cuentas del gobernador con la ciudadanía. Y bueno, en el Congreso pasó lo que pasó. Y bueno, y tenemos al líder de la Junta de Coordinación Política diciendo, eh, espérate, aquí no hemos... Aquí no hay fecha. Aquí no hay fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser la mesa directiva a través del diputado Ricardo Madrid quien giraría esa invitación. ¿Por qué? Porque es todo un protocolo, hay que decirlo, republicano, en donde se elegirá la invitación al gobernador para que asista al Palacio Legislativo o a la sede donde la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva designen dónde sería el lugar donde se daría ese informe. Entonces, entre poderes del Estado, este es un evento obviamente del Ejecutivo hacia la ciudadanía, entonces, pero con este cóctel que hay de turbulencia con diferentes grupos de la sociedad, el caso que se dio pues hace unos días fue con la Universidad Autónoma de Sinaloa y empezaba por WhatsApp a arrolar información, o sea, como de una supuesta convocatoria, pero no sabemos si es real, si esta parte es real, donde diferentes grupos sociales pues irían también al informe. ¿Quiénes estaban aparte de la universidad que yo recuerdo que querían manifestarse? Los desplazados del sur de Sinaloa, este, con Miguel Ángel, que es el exdiputado del PRD, Miguel Ángel Quiñones, Miguel Ángel... No, no recuerdo el nombre, este, bien, del líder ahí de los desplazados, que traían ese tema, pero bueno, vamos a ver este sábado, pues en este ejercicio, obviamente, donde va a haber mecanismos de, digamos, de seguridad y de protección, pues estaría gente de protección civil, y pues también, obviamente, pues es un operativo como el del grito, pues vamos a ver qué es lo que puede pasar y, obviamente, pues qué tanta gente pudiera ir en caso de manifestarse. Sí, Miguel Ángel Gutiérrez. Miguel Ángel Gutiérrez, es correcto, sí, gracias. Y bueno, desplazados de algunas otras zonas. De otras zonas, es correcto. Del Estado. Hace un rato por ahí difundieron, no sé si sea verídico, lo vamos a verificar, un grupo de productores también que estaban, pues, anticipando una posible manifestación. Francisco Alismendi. A ver, para que me quede claro, Cabrera, ¿cuál es la fecha límite que tiene el gobernador Rocha Moya de acudir ante el Congreso? No, bueno, será el Congreso, el Congreso el que es el que tiene la fecha, hasta el día último de enero del 2024. No, pues, hay mucho tiempo. ¿Es el periodo de sesiones? Ahí termina el periodo de sesiones. Y ya después viene la comparecencia de cada secretario. De los secretarios, la glosa, la glosa. Bueno, yo creo que este informe a los ciudadanos que está programando el gobernador el próximo sábado, no creo yo que tenga mayor problema, porque va a ser una circunstancia muy diferente a lo que hubo acá afuera del Congreso. ¿Por qué? Porque si se habla de la participación o asistencia, según el boletín que le dio ahorita aquí Luis Alberto, de 20 mil gentes, pues, estamos hablando de que inclusive se rebasa por metro cuadrado la capacidad que tiene ahí la esplanada de Palacio. A lo mejor se va a organizar alguna verbena popular, qué sé yo, pero ahí ya sería de alto riesgo que, pues, intentaran los universitarios, con todo respeto, tratar de ir a hacer un evento ahí de confrontación. Porque, pues, pueden asistir niños, niñas, etcétera. Y como dice Milton, pues, ya para entonces va a haber algún anillo policiaco, porque también tienen que darle garantías a la gente que va a estar. Va a haber un filtro igual que en el grito. Ah, bueno, entonces yo creo que no va a haber ningún problema. Se miraría muy bien la comunidad universitaria de abstenerse en esta ocasión, pues, de cualquier situación ahí de protesta. Pero esa es decisión eminentemente de ellos. ¿Por qué? Porque no se puede poner en riesgo de ninguna manera, pues, la asistencia de, vamos a poner 10, 15 mil gentes. 20 mil, pues, ya estamos hablando de palabras mayores, que no lo dudo. Y esto, pues, insisto, puede convertirse en una verbena popular, porque inclusive se reprogramó, no sabemos para cuándo, el, todo el encendido, algo así de... Navideño. Navideño, ahí en el Palacio de Gobierno. Bueno, este... Entonces, a lo mejor también puede iniciarse ahí, en fin. Y por lo tanto, la verdad yo no creo, me atrevo a pensar, que vayan a intentar confrontarse ahí con protestas, etcétera. Pero, insisto, esa va a ser una decisión que tome el Consejo Universitario de la UAS o los propios universitarios que se manifestaron el día de ayer ahí en el Congreso, afuera del Congreso del Estado. Pero, por lo pronto, por lo pronto, bueno, es un buen ejercicio. Siempre todos los gobernadores quieren tener una plataforma para dar su informe. En este caso, pues, como lo hizo Quirino allá desde el Palenque, con aquel formato que, pues, parecía dramamine, porque era estar vueltas y vueltas ahí en el redondel como artista y todo eso. Y, bueno, pues, no fue el mejor formato, pero lo intentó y lo hizo. Y aquí te digo, pues, va a ser algo más a la antigüita, algo más popular. Y esperemos que, pues, que todo salga bien. ¿Y te acuerdas que aquella ocasión vino Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación? Sí, 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 sí. Habrá que ver si a este evento habrá invitados especiales, por ejemplo, ¿no? ¿Pudiera ser? El sábado por la tarde. Sí, claro. Así es. El sábado por la tarde. Son las 7 con 16 minutos, muchos comentarios. Muchísimos saludos a Emilia Valenzuela, a Pascual Hernández, a Blanca Luz Hernández, a Marta Castro, a Jesús Barrón, a Patricia Leal Figueroa, a Raudel Valdés, a Francisco Treviño, Martín Armenta Gil, a todos ustedes, a Minerva Rodríguez, saludos. Que ya nos faltan unas vacaciones, dice Minerva. Gracias, Minerva. Ya, Merito. Ya, Merito. Ya, Merito. Sí, la verdad es que sí. Espero no haberme muy cansado, ¿no? Que me lo dijo, pero sí, sí hacen falta. Vamos a conclusiones, Javier. Sí, bueno, según la programación que se tiene hasta estos momentos, que el gobernador será el único que dará el informe, no habrá ninguna mayor intervención. Y bueno, irá acompañado por todos los miembros de su gabinete, los funcionarios públicos, invitados, hay invitados, miembros de la sociedad civil. Pues eso es lo que se está anunciando en estos momentos. Es como una especie de informe que se hacía anteriormente cuando el gobernador tenía que comparecer ante los diputados y ahí rendía el informe. Sin embargo, habrá que decirlo que se cambió ese formato, se estableció que debía ser por escrito, después se volvió a modificar, donde se dijo que se tenía que invitar, después de entregarlo por escrito al Ejecutivo Estatal, para que tuviera un intercambio de ideas y de información con los diputados si había alguna duda sobre algunos temas del informe. En este caso, bueno, es solamente una información que él va a dar a la sociedad, a todos los invitados, por todos los medios de comunicación, pues para que estén enterados de lo que se ha hecho durante el ejercicio, los dos años de su gobierno. Y bueno, esperemos que este ejercicio, pues sea tranquilo, que no haya algunas manifestaciones que vayan a trastocar la vida de Sinaloa, ¿no? Pues está muy tenso el ambiente, estamos viendo ya... Está muy fresco, ¿no? 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 Y también hoy lo de la comparecencia ante la audiencia que tuvieron, pues ya las cosas comienzan a subir más de tono, entonces es preocupante. Esperemos que esto no suceda nada. Así es. Milton, ¿tu conclusión? Sí. Bueno, ahora también en el mensaje político o en el mensaje a la ciudadanía del gobernador, pues habrá algún componente político que hay que leer también del gabinete, porque recordemos que, pues, él dijo que después del segundo informe, pues sí va a haber boletas, pues, entonces va a haber boletas, ya se terminó el semestre, yo creo que para el 8 de diciembre, 10 de diciembre, este, termina, no, perdón, del 8 al 18, termina el ciclo escolar, termina en el semestre, pero digamos que va a haber, este, boletas, ya unos ya se vio que están exentos, ¿no? Ya van a pasar de grado, o sea, de grado es de secretaría a candidatura, o sea, entonces esos ya, 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 ya. Van exentos. Van exentos, ya, esos ya, 10. Entonces, ahora, vamos a ver los que todavía no saben, vamos a ver si van a exentar, o si, qué calificación van a tener, entonces, en función de eso, pues, vamos a ir viendo el componente político que el gobernador también le va a imprimir a ese mensaje, y obviamente, pues, obviamente, la, la, el evento como vaya a estar, que yo coincido con Francisco, no creo yo que vaya a haber una situación de, de manifestación o algo, ¿no? Es una, un, un evento propio del, del Ejecutivo. Pues, habrá, habrá que estar a la espera, porque sí, es muchísima gente, ¿no? Sí, es muchísima gente, así es, y tiene que estar resguardado el evento, obviamente. ¿Y después de eso, crees que puede haber, este, inclusive, reprobados? Eh, no creo que reprobados, ponle que de panzazo, pero, eh, si algunos van a pasar exentos, o sea, unos ya sabemos cuáles están exentos, ¿no? Pero otros también no les han dado todavía la boleta de exención, ¿no? Entonces, les, les pueden decir, oye... Ahí los traen todavía haciendo trabajos finales. Sí, ¿por qué? Porque ahorita, ahorita, recuérdate el, el dato que nos pasaste, Francisco, del, del IES. Hoy aprobó que, por lo menos, en los cuatro municipios más grandes, las cuatro vacantes para alcaldía, los partidos tienen que poner dos mujeres y dos hombres. Entonces, en función, ya con ese ordenamiento legal, y con el acomodo que tenga que ver en las alcaldías, pues vamos a ver, o sea, si aquella propuesta que hizo el gobernador hace tiempo, de que Mazatlán y Culiacán, pues les gustaría que, que fueran candidatas mujeres por el movimiento de, de, de Morena, pues vamos a ver si se cumple y quiénes serían. Entonces, en función de ello, pues ya veríamos a quién le dan boleta de exento, a quién le dicen, bueno, pues, este, síguele, este, sacaste un nueve, sacaste un ocho, este, igual a otros le dicen, hey, repite año, pero, pero en función de eso, vamos a ir viendo cómo, cómo el, el gobernador, en estas partes de turbulencia, cómo su equipo político lo va cuerpeando y lo va arropando. ¿Por qué? Porque siempre en, en tiempos de turbulencia, los gabinetes, los equipos políticos, del lado de un líder o de, o de un, de un gobernante, hay figuras que logran crecer. Entonces, vamos a ver quiénes pueden crecer. Va a estar interesante, por supuesto. Francisco, tu conclusión. Esto del IES hoy, de 2 y 2, que abarca Aome, Guasave, Mazatlán y Culiacán, es para todos los partidos políticos. Sí, es correcto, es para todos. Yo me imagino que en Morena pueden quedar en Mazatlán y en Culiacán mujeres, y el resto, Guasave, hombre, y pues Aome hace mucho que lo definió el propio gobernador, de que sería una excelente reelección de Gerardo Vargas Landeros. Hasta ahí va todo cantado. En el resto, en el frente, no sabemos. Sí, y Guasave, ya ves que el doctor dice que, pues, quiere comer rábano también. Como que ya le gustó. Como que ya le gustó, así es. Entonces, esto va tomando color, y va a tener que mucho con los reacomodos que pueda haber al interior del gabinete del propio Ejecutivo Estatal. Pero, pues, la verdad, no era el Mago Septién, que era el que decía que esto se acaba hasta que se acaba. Yogi Berra, catcher de los yanquis. El que repetía mucho la frase era el Mago Septién. El Mago Septién, no, eso es correcto. Y así es esto de la política. ¿Por qué? Porque resulta que, a pesar de que la convocatoria estatal de Morena fue de una forma, comparada con la convocatoria federal, parece ser que por allá, en unas letritas muy chiquititas, parece que al final, por encima de encuestas y lo que ustedes quieran y todo eso, el Consejo Político Nacional de Morena puede decir... La Comisión de Elecciones. Ah, bueno. Y también el Consejo de Justicia Partidaria, pero eso ya sería otro. Ah, bueno. Entonces, estamos hablando que la rienda, el control absoluto de esta situación, ¿dónde está? En Palacio Nacional. En Palacio Nacional, por lo que el tiempo estira y encoja, como decía mi mamá Amelia. Y bueno, así va tomando color el quehacer político. ¿Qué es lo que vamos a esperar los ciudadanos con credencial de elector? Pues ya que esté el taste y que estén ensillados los caballos y las yeguas, ahí vamos a tener un poco más de claridad en el análisis político de qué rumbo pueden tomar los procesos electorales. ¿Por qué? Porque en el caso de Morena, que el 2018 causó un tsunami, Surimi, dijo la Ninel Conde, con la figura de López Obrador y que se repitió también el 2021, ahora este proceso que viene, como cualquier elección va a ser diferente, por lo tanto, apostarle únicamente a la marca Morena o a la marca AMLO puede traer consecuencias no muy positivas para ese movimiento. Y lo mismo enfrente, si enfrente PAN, PRD, PRI se equivocan y postulan candidaturas que no conecten o que sean muy, muy ya recalentados o irrecalentados, pues también entonces tenemos un problema muy grave como ciudadanos, pues de que no nos va a quedar otra más que escoger de la oferta política, no los mejores o las mejores, sino lo menos peor, y eso aquí y en China, a propósito tan de modo China, pues es una tragedia. Así es. Yo en el tema de las candidaturas, lo que decían del IES, yo no daría por un hecho que va a ser así como se ha adelantado, ¿no? Porque, pues puede haber recomodos, inclusive en el caso de Morena no sabemos, ¿no? Hasta ahorita, pues pudiéramos pensar que Ahome es hombre, va a ser hombre el candidato, pero pues la, como dicen ustedes, hasta que no llegue el momento, se va a saber en Guasave, pues pudiera ser mujer, y donde no se sabe es en Culiacán y en Mazatlán si va a ser hombre o mujer, ¿no? Pero efectivamente, como ya se adelantaba y hoy se oficializa, de los cuatro municipios más grandes, dos tienen que ser candidatos hombres o mujeres, no nomás de Morena, de todos los partidos, de los otros partidos también, y en los otros 16 municipios, pues son 8 y 8. Pero seleccionan esos porque luego mandaban a las mujeres a los más alejados, ¿no? Javier, un minuto, nos vamos. Esto lo veremos a partir del día 4 de diciembre, que se inician los registros de los aspirantes de Morena a cargos de elección popular en Sinaloa. Hay que recordar que es del 4 al 6 quien se puede registrar libremente para aspirar a ser alcalde, aspirar a ser diputado local, regidor, entonces ahí veremos las figuras que se van registrando, quién tiene posibilidades y por qué municipios pudieran llegar hombres o mujeres. Pero efectivamente la convocatoria establece, aún ganando la encuesta, si la comisión, la comisión de elecciones determina que quien ganó no cumple con los requisitos o el perfil no es el adecuado, bueno, pues echan para abajo todo. O es mujer en lugar de hombre, pregúntale a Harfuch, ¿no? Efectivamente, sí es. Oye, pues sí, ya te habíamos dicho, sí. Tú ganaste. No, inclusive yo quería que tú fueras, pero pues fíjate que va a ser mujer, mi hermano, o va a ser hombre, ¿no? Así es. O va a ser hombre también. Ahí sí. Javier, muchas gracias. Muy buena noche al auditorio. Milton. Sí, igual. Con lo que hemos ido viendo o leyendo más menos, en Morena sería hombre a hombre, posiblemente mujer en Mazatlán, y no sabemos Culiacán, Guasave. O sea, ahí sí no sabríamos. ¿Otra vez? Bajo esa posibilidad de que de Morena en Ahome fuera hombre, o sea, es hombre, que es la reelección de Gerardo Vargas, y en Mazatlán, que sería Estrella Palacios, creo yo. Entonces ya tienes un hombre y una mujer, Mazatlán. Entonces no sabemos Culiacán, Guasave, cómo quedaría hombre-mujer. Pero si nos vamos al frente con la evidencia disponible, con lo que hemos visto, con este ordenamiento, entonces estamos viendo que Memo Romero, en Mazatlán, va por Mazatlán, y no sabemos si Mingo Vázquez por Ahome, entonces van a obligar, o sea, sería Guasave y Culiacán sería mujer. Ojo con esa parte, digo, no es que esté cantado, pero es lo que se ve hasta ahorita. Sí, no puede cambiar, por ejemplo, en Ahome. No puede cambiar. Bueno, se está moviendo muy fuerte la diputada Ferarana Ayala por la senaduría. Ella está muy cercana a Adán Augusto López Hernández, que coordinó eventos en Sinaloa y en otras partes de México. Dicen que es de las que andaba muy cerca en todo México con él. Y yo no he platicado con ella, la verdad, pero el otro día me comentaban algunos morenistas que están cerca de ella. Sí, pues Beto, cuántos espectaculares tienen, cuántos espectaculares. Miren, ella está buscando la senaduría, pero también está interesada en la alcaldía, me dijeron, de Ahome. Entonces, pues si hay competidores, si hay en la senaduría, si hay en Culiacán, hay varios, ¿no? Hay varias, ¿no? Hay varias, ¿no? Hay tiradoras. Pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Entonces, ya veremos, por supuesto, en los últimos días. Francisco, un minuto, nos vamos. Cuando faltan mortificaciones. Tranquilo, tranquilo. Qué bárbaro. Bueno, pues dicen que hacen un llamado al gobernador Rubén Rocha Moya, los trabajadores del hospital pediátrico de Sinaloa, porque ahora que lo hicieron o cambiaron a servicio de salud de Sinaloa, ha habido muchas irregularidades en cuanto no se paga tiempo y forma, y pues piden el apoyo y la ayuda del gobernador Rocha Moya, o la intervención del dirigente del Estase, Michel Benítez. Entonces, ahí está el llamado, el exhorto de parte de estos trabajadores del pediátrico. Yo hasta donde sé, el gobernador, con su origen sindicalista y todo eso, la orden permanente que da es que a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, se les pague en tiempo y forma. Pero bueno, hay veces que se realice cuanto antes, porque es sagrado, Francisco. Es sagrado, precisamente, y bueno, pues ahí está el llamado de estos trabajadores, y bueno, pues con mucho gusto. Y me dicen que por el lado de Aome, pudiera ser Elizal de Chía, es una diputada del Paz, ¿no? Del Paz. Del Paz, del Paz. Sí, muy activa ahí, muy joven. Y Memo en Mazatlán, pero Memo por... Ah, por el Frente. Por el Frente. Ah, que se lo cedieran al Paz a Aome, entonces. No, no, por eso. Sí, o sea, es otra posibilidad. Son especulaciones que hay en el ámbito político, y bueno, empieza la danza precisamente entre el género y no género, y bueno, es lo que hay, como dice Milton, entonces vamos a estar muy atentos en qué termina todo este repartidero de candidaturas, Mataril y Dilerón. Pues muchas gracias, Francisco. Pues feliz fin de semana. Ah, no, es viernes. Llamero. Llamero, ya merengue. Llamero, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Claro que sí. Ya lo que sí es fin de mes. Mañana, mañana inicia diciembre, señor. Sí, hombre. Es el mes favorito aquí de mi querido Pancho Arismel. El mes, el mes más bonito de... Que no te he visto tan navideño este año, y te canta a ti todo lo de Navidad. Pues nomás me falta decir, ¡oh, oh, oh, oh! No, la verdad, a mí me fascina, y bueno, señores de la política, ya va a empezar diciembre, ya, hombre, ya, párense. Como dice la campaña de Conductor Premier, ¡bájale! ¡Bájale ya! Elizabeth Chía nos dice. Elizabeth Chía. Hagan una pausa. Sí, es muy activa en el partido Sinaloa. Hagan una pausa, señores de la política, y ya pasando la rosca de Reyes, ¡échense! 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 ¡Bájale! 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 Bueno, gracias Francisco. Gracias. Dicen ya que esperan que sigan navideños y que llegue el regalo. Ya estaba sobregirado, ¿verdad? ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Ah, divino! ¡Que te pongas guapo, dice! César Rosales, buenas noches, pregunta, dice, al dividirse Guasave, ¿será un municipio grande? Sí, es un municipio muy grande, Guasave, sigue siendo grande, Juan José Ríos, que es un nuevo municipio, agarra la parte que le corresponde de Guasave, ahí en la cabecera municipal, una parte del Fuerte, una parte de Sinaloa, algunas poblaciones, y una parte de Aume, que es la del Estero, de Juan José Ríos, y el Dorado, pues igual, lo que ya se conoce como esa zona, pero sigue siendo Guasave, de los cuatro más grandes, Guamuchis sigue igual, Salvador Alvarado, exactamente igual. Ere Torres dice, que arreglen el drenaje de los mochis, a puro caño huele las ciudades, a puro caño huele las ciudades, Ere Torres, saludos, pues dice Genaro García que son críticas trilladas esas de la iniciativa privada, y le enmendó en la plana a Gerardo Vargas, y dijo que iba a escuchar a los empresarios, qué bueno. Ramón Villegas, ojalá el gobierno haga otra campaña de descuento, porque muchos no hemos cobrado a Guinaldo, gracias por acá Héctor, vía WhatsApp nos ha estado pidiendo eso, que se haga otra campaña de buen fin o de descuentos de impuestos en municipios y estado, porque mucha gente, pues está a la espera de los aguinaldos, tienen toda la razón, vamos a estar insistiendo en ello. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor.